también una mejora para los usuarios en cuanto a servicio eléctrico. Así es, en entendimiento de lo que nos pasa a todos los sanjuaninos en verano con pico de 44 grados de temperatura, le planteamos al EPRE para que nos dé el informe técnico y así lo hizo, en el cual determina que San Juan tiene 35 grados de media, o sea, de media temperatura cuando en la nación es de 30 grados, y eso nos habilita a solicitar ante la Secretaría de Energía de la Nación el hecho de una tarifa diferencial para la época de verano. ¿Qué significa esto? Que podríamos rondar entre un 10 y un 15% de beneficio de reducción en verano de la tarifa que abarcaría aproximadamente a 239.000 familias sanjuaninas. ¿Este proyecto cuándo ha sido presentado y cuándo ustedes estiman que va a dar una respuesta? Nosotros lo planteamos oportunamente, hoy tenemos el fundamento técnico que es el que nos avala lo que habíamos planteado y hemos emitido dos resoluciones, una al Ministerio de Infraestructura de la provincia y otra al Defensor del Pueblo de la Nación para que ambos trabajen en la Secretaría de Energía de la Nación para lograr este beneficio para San Juan. ¿La idea sería que logremos este verano ya con una tarifa diferencial? Nos encantaría que sea lo antes posible, es un proceso, es plantearlo, es decirle con los fundamentos técnicos la necesidad que tenemos en San Juan y equipararnos a las provincias del noroeste argentino y del noreste argentino y a través de eso ir logrando los consensos que permitan tener esta resolución de la Secretaría de Energía de la Nación. ¿Esto es solo para la época de verano? ¿No se está analizando tampoco el invierno en cuanto al gas, por ejemplo? Eso, hay otras gestiones que se realizan, las cuales nosotros también le hemos acompañado a la Defensoría y en el informe técnico establece también que San Juan, por esta amplitud térmica que tenemos los sanjuaninos, que tenemos que también aprender a consumir menos energía eléctrica, en invierno tenemos un alto consumo, entonces sería sostenido el consumo en San Juan, pero bueno, primero vamos por la época de verano y si se puede incorporar también en la época de invierno, con mucho gusto.